¿Podría vivir usted sin agua caliente en un lugar frío, con su casa con olor a humedad, con mosquitos, con goteras en el techo u otros problemas? Pues esto es lo que muestra un reporte llamado Fuera de Servicio, donde la mayoría de las personas que se ven afectadas son inmigrantes indocumentados. No es justo, tengo cuatro meses de estar acá y yo nunca he tenido el gozo de bañarme con agüita caliente. Además de estos reyes de 72 años, quien paga 655 dólares mensuales por la renta de su apartamento de dos habitaciones, dice que la factura del agua le viene muy alta. Normalmente estoy pagando 100, 80, 140, no tengo, pero no me llega un mil de 50 dólares. Yo estaría consciente que yo pagar 40 dólares fijos. Hay que buscarme para sobrevivir, tener un techo a los niños, porque ellos son mis nietos y a la vez son mis hijos, porque mi hija falleció hace tres años. Y yo no tengo aquí ayuda de nadie, a pesar que los niños son nacidos acá, a mí no me dan ninguna ayuda. Estas son las velas que utiliza Marina González para quitarle el olor a humedad a su apartamento. Cuando uno entra se sienta un mal olor, no sé si a húmedo decimos nosotros, a húmedo. Anda un montón de mosquitos que me pican muy duro, mira, me pican muy duros mosquitos, yo paso fumigando cada rato. Pero dice que el temor a buscarse problemas con las autoridades federales de inmigración no le permite enquejarse por lo que prefiere vivir bajo estas circunstancias. Tengo miedo, porque nosotros aquí, tú sabes, y más yo que estoy en un proceso de migración y todo eso. Por eso, la Organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha Fiel decidió sacar este tema de la epidemia de apartamentos peligrosos a la luz. Las personas que son más afectadas por estos problemas son las comunidades más vulnerables, que son las familias de bajos recursos, incluyendo afroamericanos, pero más que nada las familias inmigrantes. Hay un sistema en el que las personas pueden reportar los problemas que tienen en sus apartamentos llamando al 311 o hablando a veces con los managers o los dueños directamente para poder arreglar los problemas en los apartamentos. Ahora, el problema con eso es que muchos de estos dueños de apartamentos están abusando de sus derechos y cuando eso pasa, las personas que son más que nada indocumentadas no quieren tener absolutamente ningún tipo de interacción con la ciudad, ya que siempre eso regresa a cómo me va a afectar a mi situación migratoria. Y es que según el estudio publicado en enero de este año, Houston es la ciudad que tiene el mayor número de apartamentos ocupados en el país, con un total de 320,000 unidades. Este problema ha existido ya por años. Muchos de esos apartamentos fueron construidos en los 70s y ahorita realmente no se les ha dado buen mantenimiento. Después del huracán Harvick azotó la ciudad espacial el 25 de agosto del 2017, la situación empeoró, aseguró Sosa. Tuvieron daños de agua que crearon mold y esto puede causarles problemas muy serios de respiración también a las familias, incluyendo más que nada a los bebés, a los niños. Hay que tratar de pensar también en cómo podemos salvar las vidas de ellos porque aunque el problema de salud no se pueda ver de un día a otro, a largo tiempo les puede causar daños muy serios. Son cientos los casos, pero dice la organización que está seguro que hay muchos más. Reportando desde Houston para Mundo Hispánico, Silvio Ben. Gracias por ver el video.